que andan de yareli yareli es una madre con cuantos niños tiene yareli véngase para acá yareli acá está mejor tiene tres niñitos la amiga yareli ajá y vamos a platicar me hubiera puesto una camiseta el niño vamos a hablar con yareli que el niño es sin camiseta y esto no lo podemos sacar así si ya voy a ir mi amor ya voy a ir por ahí este cómo se llaman amiga y abiga y y usted hijo eduardo y de que anda enojado de que ha dejado eduardo cuénteme que han enojado de que anda enojado eduardo tiene tres tres niños crítica la cosa no está fácil estamos esperando aquí que la amiga le ponga camisa al niño porque no puedo sacar niños sin camisa aquí la perra la cosa en esa casita quien vive hay niños pequeños ahí no ancianos si la señora doña esta anciana doña que tendrá algo de 60 años que va ya pues está entera todavía si no hay muchos problemas yareli véngase para acá con su mamia acá hijos véngase para acá quiero que la gente chequee esto mire estas son las realidades de nuestro país pues la gente está en cuarentena y no hay comida no hay comida el gobierno ha estado ayudando el gobierno haciendo sus esfuerzos si pero le ayudan a quien ellos usted cree eso amiga si mira que va politizado todo está politizado todo a los apuntan si porque si no fuera politizado creo que no pidieran cédula ni nada de eso cuénteme su historia usted tiene estos tres niños porque la niña es la amiga de su vecina la vecina de allá donde fui a dejar la comida ahorita si mi amor cuénteme una cosa y como le ha hecho como le está yendo con la comida con estos niños pues lo que Dios provee usted no es fácil pero alguien la ha estado echando alguna manito como como la está pasando pues ayudita que me han venido aquí y ahorita como está de comida pues ahí tenemos un poquito que para unos cuantos días y el papá de estos niños me dejé con el hotel como desde el año pasado en septiembre y nada se dejó con él o fue que él la dejó la abandonó con todos estos niños la verdad que es que es que mire como dice un dicho que va a durar que votar pues o sea lo que no siento es que votar la verdad que es que no como se portaba el hombre tiene vicio es vicioso mire que lamentable esto y mejor dejarlo porque la maltrataba a usted amiga la verdad maltratarme no pero si usted sabe que de qué servia que estuviera con la comida no me la traía se chupaba todo el billete hace cuánto vive usted en esta casita tres años tres añitos en esta casita humilde así es tres años esto no es fácil para una madre con tres niños solamente Diosito me ha ayudado a mí y nunca él nos ha desamparado porque él siempre nos ha ayudado aunque comiendo los frijoles pero ahí estamos pues esta es la página el canal de donde gestionamos ayudas se llama ayudas sociales tocó a Colón no sé si le han hablado de este canal parece que no a Riner pues es que yo he escuchado no pero Riner no hace creo que Riner no hace el papel que yo desempeño que es visitar a tanta familia humilde ah no él solo es así si yo creo que él no lo hace creo que él no lo hace la verdad no él tiene su su canal pero para otras cuestiones no no lo utiliza para esto que yo estoy haciendo sino que él tiene sus personajes que graba lo respetamos cada quien que en su labor en su área pero ya lo mío si es directamente de ayudar a familias como usted y que directamente que directamente no tengan pues marido porque si ya tiene marido entonces yo no puedo ayudarla porque si hay muchos haraganes de estos que los estén manteniendo que los estén manteniendo ahí y ellos solo pasan huevoneando entonces todo esto lo hago yo por los niños mi vecino son testigos usted mi vecino son testigos de lo que yo he subido con mis hijos todo lo hago yo por estos angelitos miren por ellos sí ellos son la prioridad así es los niños los ancianos esa madre que esa madre que necesita pues esa ayuda así es pues a ellos si les gestionamos la ayuda pero donde hay así tipos huevones que no les gusta trabajar como uno que hay por allá de arriba que el tipo este viene y uno le lleva las comidas y él las manda a vender el desgraciado hay un tipo así y tiene son más niños el de aquel son siete son siete niños entonces esas cosas a mí no me gustan imagínese que la gente con esfuerzo manda las ayudas y este tipo dicen que le mandan a vender la comidita cuando uno le lleva a los niños eso que grosero tiene razón marihuana no hombre si la gente marihuana capaz lo deja sin ropa y el papá de los niños es drogo también pero yo decidí mejor dejarlo porque no crea mi papá nunca estuvo de acuerdo con Mariana cuántos años tiene este amigo cuántos años tiene ya cuántos 30 años los niñitos están en la escuela este niño ella está ella está en primero en segundo este con qué le gustaría a usted que le ayudaran con realmente fíjese que yo me ahora yo tengo necesidad de de conseguir una cama mira que todo ahí dormimos todos juntos una cama ajá solo una camita tiene sí solo es ya está dando las últimas ya también porque la tengo abajo con bloques no pues si de plano qué no es fácil pero mire dios nos manda a nosotros a hacer estas misiones ya que son pocos los que hacemos esto dios nos ha enviado a hacer estas misiones no claro de eso no hay ninguna duda yo no ando cobrando por hacer esto a nadie le ando cobrando pero si hay buenas personas que me están apoyando bastante con el canal gracias a dios me están apoyando exagerado no se lo voy a negar verdad entonces vamos a gestionar esa cama y los amigos que quieran pues apoyar a usted con provisión porque también eso se oculta porque todos los días y con la comida ya que usted pues es una madre sola con estos tres niños y hay gente que a veces pone a criticar y si por qué paren tanto pero nadie conoce el destino de cada persona usted que sabía que este hombre le iba a ser botada con estos niños usted no sabía nada de eso y aquí hay que ver el punto es este que los niños no tienen la culpa de los problemas que se ocasionan en cada hogar la cosa es que a mí me gusta servir independientemente de cuál haya sido el problema suyo que haya tenido con él pues ese ya no es problema mío pero aquí está se trata de los niños del estómago de estos niños que la gente pues lo tome en cuenta que el que tenga la voluntad pues que solo me escriba ahí al whatsapp que me escriban 97 52 56 40 área 504 de honduras he estado dándole seguimiento a tantas familias de aquí de esta zona de la borda hemos estado visitando bastantes niños hay bastantes niños para acá verdad si donde vive ese niño hay como 6 creo yo 6 donde vive vos hijo más adelante vive 6 niños hay ahí no son unos niños que pasan en un triciclo no van al centro en un triciclo ustedes no aquellos que vienen allá son hermanos tuyos si los colochos aquel anda un poco desnudo ahí no puedo grabarlo así si pues póngale ropa al niño otra cosa tal vez me gustaría que tal vez me ayudaran con una bolsa de cemento tan chiquera no mira para arreglar el baño y mira que se me arruinó para arreglar la dichosa taza que está que se me arruinó mire que se me arruinó yo necesito una bolsa de cemento amiga no tiene piso aquí tampoco verdad no tengo mire pues mire yo creo que este piso vamos a conseguir se lo también de vera este piso se lo vamos a conseguir aquí a la amiga miren aquí donde vive esta muchacha con estos tres niñitos con estos tres chamacos donde están nosotros venganse para acá venga entonces la cama está montada en los bloques levantarle levantarle la cobija hijo a la cama no allá la de abajo está montada sobre los bloques esto está podrido esto de aquí ve esto de aquí ve definitivamente mire a mí me gusta colaborarle a las madres solteras cuando yo las miro con estos casos así porque para mí los niños están primero pues claro ellos son la prioridad que pasa con estos pisos así mire estos pisos así de tierra son malos para la salud del niño si son malos porque hay parásito hay bicho hay de todo eso entonces veremos a ver qué hacemos le gestionamos la otra camita ayudarle también con un piso espero que los amigos me respondan y desde este momento yo le digo que yo profetizo este piso que Dios le va a proveer este piso y que no solo eso sino que también provisión para usted y estos niños que necesitan tanto entonces esta es la página ayudas sociales tocó a Colón que va a estar siempre dándole seguimiento a la amiga su nombre me lo repite Ana Yareli García Ana Yareli vaya pues anda y nos miramos luego entonces le voy a agradecer esperamos que la gente nos apoye siempre sí